¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo,点o! ¡Bravo,点o! ¡Químite a velocidad que la ganas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Centro, centro! Al segundo Atras Michael, atras Michael Vivo la jugada Allá, Mateo Sácalo Michael Otro Lente, muy bien Sácalo 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 Alante. ¡Muérate, señor! ¡Muérate! 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 ¡Muérate, está yo! ¡Cero! ¡Mano! ¡Cierra! ¡Muérate! 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 Ahí Michael pido paro y pido paro y tiro. Al rebote Michael. Corta, corta. Arriba, búscalos arriba. Ahí Michael, ahí le paro Michael, llévala cuanta, llévala. Al rebote Michael. Así. Pégale, corte. Vaya, 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 vaya. No paro Michael, que no tire. No paro. Por fuera, Alejandro, por fuera. Corre la manteca, córrela. Llévala Michael, llévala ahí. Atrás Michael, rápido, atrás, atrás. La orilla, la orilla, la orilla. Muchísimas gracias. Llévala cua te ve. Llévala cua te ve. Má好吧. Ahí Michael ahí, papá. Michael. A la marca Michael. Llévalo. ¡Aguanta! ¡Venga, vete de espalda! ¡Eeeeh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena, Cote, buena! ¡Aguanta, agarra uno! ¡Bien! 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 ¡Bien intentado! ¡Cambio, profe! ¡Profe! ¡Cambio! ¡Bien! 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 ¡Abrete, Mateo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Solvete! ¡Tápalo, Cote! ¡Llévala! ¡Otra! yo la llévala la parte de quita la portero está alejandro está alejandro la marca la marca marco en la marca le dan antonio antonio y el mejor que fue la barrera mejor poste el balón tapa el balón michael michael sale a correr michael a tapar la bola fuera marca una ronda marco uno de este lado ahí él aquí Michael arrímate más al rebote Michael arrímate más así está agachando la cabeza profe tapa el valor michael más adelante más adelante para adelante no está de arriba ven el rebote Luli ven el rebote Luli ven el rebote Luli ven el rebote Luli dale ya fuerte eh sigue fuerte fuerte corre tapar el balón Michael corre taparlo buena 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 vamos a ver la portería levantarlo ah dale dale llévala viva Luli por fuera por fuera cuate por fuera ¿te fuiste cuate? ¿te fuiste? llévala en medio dale Ll정을 дорoma ahí te cae llévala 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 corte viste para acá dale Corre, quitarla, corre, portera Michael, Michael Ahí está Mateo, ahí está Mateo Mateo, voltea por los lados Mateo Pégale Michael Mateo, pégale larga Mateo Vivo el rebote Michael, ahí no está bien muy arriba Tápalo, tápalo Dale larga, dale larga Que no bote cuate, que no bote Levanta la mano Michael De meta, de meta Síguelo Michael, síguelo Ya sabes cómo Michael, vivo Ahí está, ahí está Michael Ahí está, ahí está, ahí está Tranquilo, tranquilo Mateo, tranquilo Ahí está armando Toda la banda, toda la banda Levanta el rebote Michael Tira, ahora, tira Tira, ahora, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Sí, velocidad Tira, tira Tira, tira Más arriba Michael, el rebote, más arriba Más arriba Michael Más arriba Michael validation Tira où est-il Rosen Tira Más arriba Más arriba Tira смысle Tira 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 R ¡Buena! ¡A quitar la bola! Vamos, ahorita sale el tuyo, mi Jorele. Tranquila, tranquila. Ahí está. ¡Vamos, levanto! ¡Estamos regalando de aquí, espera! ¡Te da el rebote, Michael! ¡Ahí, cuate! ¡Zurda! ¡Llévala, cuate! ¡Llévala! ¡Púrvalo, púrvalo! ¡Pégale, Mateo! ¡Pégale! ¡De banda! ¡Saca, saca, Mateo! ¡Saca, Mateo! ¡Tapa la bola, tapa la bola, cuate! ¡Vuelta, ven, ver, ven! ¡Vetμε,worteme! ¡Marcamos! ¡Vuelta! ¡Están todos! ¡Dos, están todos! Marca uno, Michael. ¡Marca uno! ¡Sí! y michael más adelante michael más adelante te michael es ahora fuera del área marca uno mateo en medio michael través tapa el balón andrés tapa el balón el mando no era cuate cuate ahí 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 el post ahí y le brinca michael brinca le bueno 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 cambio profe ¡No! ¡Ábrete! ¡Corre, mi amigo! ¿Le vas perdiendo? ¡Nada! ¡Nada! ¡Antonia! ¿Dónde vas? ¿Está a tomar agua y viene? Mira, Mateo, busca el espacio aquí. Ahí, ahí. ¡Déjate! 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 ¡Aquízame! 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 ¡Déjate! ¡Ústo muy rico! ¡¡Vale, dale! ¡Vale,はlerío! ¡Ya se le fue! ¡Ya se le fue! ¡Tápalo! ¡Tápaloazioni! ¡Tápalo! ¡Así, Michael! ¡Otra vez, Mario! ¡Al medio, Michael! ¡Al medio el rebote de ahí! marca 1 michael michael ya sabes como michael, ya sabes como que no vote michael ayúdale michael, el puro balón marcalo michael atras michael, atras marcalo michael, viva michael, viva viva michael, viva michael, viva saca alejandro, tranquilo, tranquilo viva michael, viva michael, viva michael, viva michael viva michael, viva michael